Eh, Dagar, ¿dónde estamos? ¿Por qué estamos vestidos de verde? Estamos en los Juegos del Calamar ¿En los Juegos del Calamar? ¿Y eso qué significa? Hay muchos jugadores iguales Espera, este va a ser nuestro rol, ¿o no? Jugador, guardia o líder, ¿o qué va a ser, Dagar? Espera, ¿qué? Jugadores Me ha tocado ser jugador, ¿o no? Pero por aquí parece que hay muchos jugadores igual que nosotros Vamos a competir por un premio de mucho dinero, Nacho, solo puede sobrevivir uno ¡Guau, pues yo ganaré el premio, estoy seguro! Espera, este es el primer juego Luz roja, luz verde, ¿qué? Oh, esto no me gusta en absoluto, Nacho, da mucho miedo Pero, 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 ¿qué hay que hacer, Dagar? No entiendo nada, soy el jugador número 49 Luz verde, ¿hay que caminar o algo? Sí, eso parece, espera, pero tienes que detenerte cuando deje de cantar Espera, la muñeca se ha girado, Dagar, esa muñeca está matando a la gente que se mueve ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Qué miedo! Esto es real, podemos morir Vale, cuando ponga luz roja hay que quedarse completamente quieto ¡Vale, vale! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, ten cuidado! ¡Casi me muevo! ¡Me van a matar, Nacho! ¡Vas muy adelante, vas muy adelante! Este de aquí va a morir ¡No, no, no! ¡Acaba de morir! Vale, quédate quieto ¡Oh, menos mal! Vale, vale, tranquilo, Nacho, creo que podemos llegar ¡Soy de los últimos, soy de los últimos! ¡Creo que voy a morir! Luz verde ahora, quédate quieto ¡No, no, Nacho! Si llegas el último no pasarás la prueba ¡No, vale, corre, corre, corre! ¡Hay demasiadas guardias! Luz verde ¡Y ahora! ¡Quédate quieto! ¡Vamos! Es el último paso ¡Y sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Me dará tiempo! ¡Me dará tiempo de llegar al final! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, lo he conseguido! ¡Sí! ¡Oh, lo he conseguido! ¡Hola, Dagar! ¡Por aquí todavía quedan muchos! ¡No! ¡Mira cuánta gente ha muerto! ¡Oh, no! ¡Esto parece una masacre! ¡Menos mal! ¡Todavía quedan algunos, Dagar! ¡Hemos sobrevivido la prueba! ¡Pero cómo que solo uno ganará, entonces! ¡Nacho! ¡No podemos ganar los dos! ¡Uno tendrá que morir! ¡A lo mejor nos tenemos que enfrentar en una batalla final! ¡Oh, no, no! ¡Van a morir! ¡Van a morir! ¡Mira todas estas chicas! ¡Parece que todos se han llegado! ¡Sí! ¡Aunque por el camino creo que han muerto muchísimos! ¡Esto no me da buena espina, Dagar! ¡Y ahora! ¿Dónde estamos, Nacho? ¡No sé! ¡Parece que de repente hemos aparecido en un parque de diversiones! ¡Woo! ¡Sí! ¡Hay muchas escaleras por aquí! ¡Vamos a pasarlo genial! ¡Entonces esto es el juego del calamar, ¿verdad? ¿Y esto cómo funciona? ¡Espera, Dagar! ¡No lo entiendo! Porque hay una persona con algo verde aquí. ¡Hola! ¿Estás bien, chica? Tiene como una especie de palo. ¡No lo sé! ¡Oh, Nacho! ¡Creo que te pueden infectar! ¡¿Qué?! ¡Con ese palo me infectan! ¡Ah! ¡Entonces corre, Dagar! ¡No entiendo ese juego! ¡Entonces es un parque de diversiones! ¡Hay que caspar de los que tienen la cosa verde encima, ¿verdad, Duro? ¡Oh, sí, sí! ¡Hay que hacer como una especie de parkour! ¡No estás aquí, amigo! ¡Entonces si nos toca a uno de esos moriremos, ¿verdad, Duro? ¡Oh, sí! ¡Aunque, Nacho! ¿Qué pasa? ¡Sí te empujo! ¡No, no, no! ¡No me empujes nada! ¡Me he caído, me he caído! ¡Espera! Por aquí hay dos verdes, pero parece que no están pasándole a nadie eso. Vale, vamos a subir a la parte más arriba y es donde estaremos seguros, Dagar. ¡Corre, corre! ¡Tienes razón! ¡Vamos para allá! ¿Entonces por qué estamos jugando el juego del calamar? ¿Quién es la persona que gana esto? ¡Oh, Nacho! ¡Solo puede ganar una persona y es el que sobreviva a todos los juegos! ¡Solo puede ganar una! ¡Pero entonces si quedamos tú y yo tendré que matarte o no! ¡Oh, sí! ¡O tendré que matarte yo a ti! ¡No, por favor! ¡No! ¡Somos amigos! ¡No hagamos esto! Por aquí hay un guardián, Mola. ¿Me puedes dar el premio y me voy a casa ya? ¡Por favor, señorita! Creo que no funciona así. ¡Por favor! ¡Quiero volver a mi casa! ¡No, Nacho! ¡Ahora somos rivales! ¡Tenemos que conseguir ese dinero! Pero mientras tanto, supongo que nos ayudaremos. Vale, pues creo que van a morir todas las personas que tienen esa cosa verde encima. ¡Ah, sí! Acaban de morir como tres personas. ¡Oh, no! ¡Al menos seguimos vivos, Dagar! ¡Sí! ¡Hay que competir por ese millón de dólares! ¡Esperad! ¿Dónde estamos? ¡Felicidades en lograrlo hasta este punto! ¡Hemos sobrevivido, Dagar! ¡Ya ha habido bastante gente que ha muerto! En realidad no le hemos hecho nada mal, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡En verdad ha estado genial! Creo que ya podemos echarnos a dormir un poco. Sí, dice el guardia que hagamos alianzas con otros jugadores porque la gente se está subiendo a las camas, Dagar. ¡No entiendo nada! Yo tampoco lo entiendo, Nacho. ¿Para qué es esto? Dice que buenas noches, dulces sueños. ¡Ah, supongo que tendremos que echarnos a dormir, ¿no, Dagar? ¡Voy a elegir esta cama! ¡Esta cama es la mejor! Espera, dice que nos ha dado bates de béisbol para nuestra protección. Pero si vamos a dormir, ¿para qué querría un bate de béisbol, Dagar? No sé, para jugar al béisbol en sueños. Espera, ¿qué está pasando? ¡Se han apagado las luces, Dagar! ¡Ah, se está acercando la gente a matarme! ¡Oh, Nacho! Creo que... ¡Para qué nos matemos! ¡No iban a dormir, no iban a dormir! ¡No, la gente se está matando! ¡Ven aquí, fuera! ¡Dale, Dagar, dale! ¡Vamos a por él! Espera, te he dado a ti cuidado, no quiero matarte, amigo. ¡Vale, pégale, pégale! ¡Le queda muy poca vida! ¡Sí, sí, sí! ¡Le he apagado! ¡Le ha apagado otra lana en luces! ¡Lo has matado! ¡Muy bien, Dagar, vamos ahora por este pelotocino! ¡Corre! ¡Tenemos que hacer equipo! ¡Vale, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, pelotocino! ¡No es pelotocino, pero casi! ¡Lo tenemos, Dagar! ¡Me voy a matar! ¡Dale, dale, dale! ¡No, Nacho! ¡Te quedas muy poca vida! ¡Sí, acabé con él! ¡Somos el mejor equipo del juego del calamar! Aunque creo que, Dagar, ahora deberíamos de meternos en algún sitio. Esta chica de aquí me da un poco de pena, Dagar. A esta no la vamos a matar, ¿verdad? ¡Mírala! Sí, podríamos simplemente ser amigos. ¡Oye! ¡Quieres ser nuestra amiga, eh! ¡No te vayas, no te vayas! Podemos ir con ella sin atacarla, Nacho. Tal vez confíe en nosotros también. Es que no veo nada, Dagar. No puedo subir ni siquiera por ahí. Claro, porque voy con el bate de béisbol. ¡Oh, no, Dagar! ¿Ves algo por aquí arriba? ¡Oh, aquí hay una persona! ¡No, creo que hay una chica aquí! ¡Oh, se está apagando la luz! Podemos intentar hacer equipo con ella, pero aquí no se ve nada. Déjame buscar amigos por aquí abajo. ¡Oh, están matando a los guardias, Dagar! ¿Qué? ¡Se están revelando! ¿Pero qué? ¿Por qué? ¡Me estás yendo para otro tiro! ¡Me estás yendo para otro tiro, Dagar! ¡Socorro, socorro, socorro! ¡Acaba con él! ¡Socorro! ¿Y este qué hace peleándose con un guardia? En fin, creo que vamos a sobrevivir con los últimos segundos, ¿verdad? Pues sí, hemos tenido mucha suerte. A no ser, Nacho, que acabe yo contigo. ¡No, no, no, Dagar, por favor, no me toques, vale, no me toques! ¡Viene la pelota cero! ¡Espera, que... ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Dagar, tú puedes, tú puedes, tú puedes! Creo que ya no puedes matarle más. ¡Espera, por poco no la mate! ¡Se ha salvado por un segundo! Bueno, no sé si hemos tenido una buena noche de descanso, pero... Quedamos vivos todos estos de aquí, Dagar. ¡Ha muerto un montón de personas! ¡Oh, no! ¿El siguiente juego cuál es? ¿Qué es esto? ¡Bienvenido a los panales de azúcar, dice el guardia! ¡Corta la galleta siguiendo las líneas! ¡Es el juego de la galleta, Dagar! ¡Oh, no! ¡Este juego se me da fatal! ¡Si la galleta se rompe, se la has eliminado! Espero que me toque una galleta fácil, Nacho. ¿Qué tipo de galletas hay? ¡Sí! ¡Me tocó la galleta del triángulo, Dagar! ¡Estar facilísima! ¡Oh, no! ¡A mí el paraguas! Hay que cortarla y hacer la forma sin que la galleta se rompa. ¡Si la galleta se rompe, moriremos! ¡Me tiembla a la mano! ¡Espera que ya soy libre! ¡Sí! ¿En serio? ¿Qué forma te había tocado, Dagar? ¡Vamos! Pues el paraguas, Nacho, no es tan difícil. El paraguas, el paraguas es muy difícil. Esto es más fácil. Vale, lo tengo. ¡Sí! ¡No se me ha roto! Los demás han volvido a la misma suerte. ¡Somos los mejores! Creo que ha habido varios que han muerto por aquí. ¡Mira todas estas! ¡Se han hecho mal la galleta! ¡Qué horror! ¡Oh, no! Creo que esa tipa se comió la galleta. ¡Por favor, sácame, señorita! Bueno, esta no me hizo ni caso antes. ¡Por favor, sácame tú! No creo que tampoco te haga caso, Nacho. Dice que veamos esas galletas. Hemos sobrevivido, ¿verdad? ¡Oh, sí! Pero ahora, Nacho, ¿dónde estamos? Es un puente de vidrio. ¡Somos demasiadas personas, Dagaro! ¡No! Nacho, tú deja que crucen primero. Ese es el truco. O sea que uno de estos dos vidrios se rompe. Ya hay que llegar al final de todo. ¡En menos de un minuto! ¡Rápido, pero que alguien salte! ¿Por qué no salta nadie? ¡Moriremos todos! ¡Oh, no, Nacho! ¿Qué hacemos? ¡Moriremos todos! ¡Yo no quiero saltar el primero! ¡Pero nadie salta, Dagaro! ¡Chicos, quedó un minuto! ¡Corred! ¡Oh, no, no! ¿Qué hacemos, Nacho? ¡Te vamos a esperar! ¡No salta, no salta! ¿Por qué no saltas tú? ¡Júgatela! Es que nadie salta. ¡Vale, voy a jugármela yo! Espera un momento. ¿Qué? Si saltas en el medio, no pasa nada, Nacho. ¡Oye! ¡No! ¿Cómo que no pasa nada? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me van a matar, Nacho! ¡Te van a matar, Nacho! Espera, ¿puedes revivirte o algo así, Dagar? ¿Vale? Solo hay que venir por aquí. Sí, creo que sí. Puedo revivirme pagando robes, Nacho. ¿Qué? ¡Me voy a poner la siguiente ronda! ¡Pero si es injusto! ¡Se han perdido! Vale. Espera, ¿qué? ¿Y ahora qué puedes hacer ahí, Nacho? ¡Solo quedáis vosotros! ¡Solo quedamos tres! ¿Qué hay que hacer? ¿Cuántos segundos queda? ¡20, Dagar! ¡Nos días se la juega! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Vale, vale, vamos. Creo que quedan 15 segundos. Me lo voy a jugar, Dagar, ¿eh? ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡No! ¡No! ¡Cuántos segundos te pongo! ¡No, no, no! ¡No! ¡Te has muerto! ¡Me voy a tener que gastar robux, Dagar! ¡Ha llegado a la final! Vale, vamos a usar el revivir, que parece que está gratis. ¡Bien! ¡Seguimos vivos! Espera, Nacho. Sí que quedan bastantes jugadores. Algunos gastaron sus robux también. Estos dos han gastado sus robux. Nos queda el chico de Spiderman, que casi matamos antes. Se salvó de milagro y queda un calvo. Espera, Dagar. Este calvo me da muy mal rollo. Seguro que es el más duro de todos. ¡Míralo! ¡Oh, sí! Parece que está muy fuerte. Está mamadísimo. ¡Pero sí tiene gafas de reguetonero! ¡Dagar! ¡Ay, ten un colgante de diamante! ¡Oh, no! Deberíamos de ser sus amigos o algo. Imagínate que lo hay que hacer equipo con él. En plan... Espera, que el más fuerte sobreviva a la noche. ¡Dagar! ¡Otra noche! ¡Corre, corre, corre! ¡Escapa, escapa, escapa! ¡Vamos a irnos a un sitio porque somos muy pocos, Dagar! Vale, hay que subir con el puño. ¡Hagamos equipo, hagamos equipo! ¡Cuidado aquí, vale! Vale, parece que se están pegando por ahí atrás. El calvito ha muerto. ¡El calvito sigue vivo, Dagar! Esto no me gusta nada. Voy a bajar aquí a la luz, ¿vale? ¡Dagar, quedan 50 segundos! ¡Hay que aguantar! Espera, ¿qué? Creo que estará a punto de matar al calvito, Nacho. ¡Oh, no! ¡Calvito! ¡Calvito no muera, reguetonero! Y espera, creo que se está pegando con los guardias. Dagar, ¿tú ves al calvo por algún sitio? ¡Está aquí subido! Creo que no. Espera, ¿qué? Eso es lo más inteligente, tratar de sobrevivir así. ¡Hola, señor! Parece que nos están atacando. Se van las luces todo el rato. ¡En 5 segundos, Dagar! ¡Vamos a sobrevivir! ¡Y nos quiere matar los guardias! ¡Eh, guardias! ¡No nos podéis matar en esta fase! ¡Oh, seguimos vivos, Nacho! ¡Hemos sobrevivido todos! ¡Ha muerto el tipo del gorro! ¿En serio el del gorro ha muerto? ¡No! ¡¿Quién lo ha matado?! ¡Oh, no! Creo que ha sido tú. ¡No! ¡Dagar ha sido un guardia! ¡Oh, Nacho! Esto es súper peligroso. Espera. Un momento. Un juego de la cuerda. ¡Pero, pero sois dos contra uno! ¡Pero sois dos contra uno! ¡No puedes ir a jugar! ¡Oh, Nacho! Vamos a ser más fuertes que tú. ¡Holiremos uno de los dos! ¡No, por favor! ¡Buena suerte que gane el mejor equipo! ¡Oh, Dagar! ¡Estoy yo solo! ¡No vale! ¡Hay que tirar la cuerda! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡No se mueve! ¡No se puede! ¡No le des, Dagar! ¡No le des! ¡No le des! ¡No le des! ¡No, no, no! ¡No, Nacho! ¡No voy a caer! ¡No voy a caer! ¡No! ¡No! ¡Pero por qué dos contra uno! Pues, ¿sabes qué? Es injusto. Así que voy a revivir con Robux de nuevo. ¿En serio, Nacho? No se vale. ¡Claro! Es que ha sido injusto. 180 Robux. Eh, creo que es un poco caro. Pero no vale. Era dos contra uno. Eso es injusto. Por eso pago Robux. No por otra cosa. Eh, Dagar, hemos sobrevivido, pero esto es el último juego. ¡Oh, oh, oh! Aquí vamos a tener que matarnos. Las reglas son simples. La última persona viva. ¿Sobrevive qué? ¡Hay que matar a todos, Dagar! ¡No puede ser! ¡No, Nacho! Ten muchísimo cuidado. Si nos vamos fuera de las marcas, moriremos. ¿Y las marcas cuáles son? Estas de aquí. Buena suerte. ¡Dagar, a por el calvo! ¡Dale! ¡Sí, a por él! ¡Cuidado! No te puede salir, Dagar. No te puede salir, no te puede salir de las marcas. Cuidado, no nos peguemos entre nosotros, Nacho. Vale, tú pégale, quedan 10 segundos. Ah, no, esto es el tiempo cantando. Cuidado, Dagar, somos dos contra uno. Tenemos que acabar con él. Ven aquí, ven aquí, calvito. Vamos, espera, ¿qué es? Se está escapando bastante. Es muy difícil. Es que es muy bueno. Ha jugado más veces al juego del calamar, ¿eh? Maldita sea. ¡Es coreano, Dagar! ¡Pégale, vamos! ¡Sí! ¡Oh, sí, sí, sí! Está perdiendo muchísima vida el Nacho. Vamos a acabar con él. ¡A por él! ¡No, coreano, chino, no lo sé! ¡Pero pégale! ¡Oh, se ha ido fuera! ¡Oh, sí! Ya solo quedamos tú y yo, Nacho. Pero, espera, Dagar, ¿podemos matar a los guardias? ¡Gártale al guardia, corre! ¡Sí! Espera, ¿qué? Sí, claro que podemos esperar. Ese tipo se ha gastado un revivir. ¡Nacho! ¿En serio? No puede ser. Ha vuelto a aparecer el calvo. ¿Pero por qué aparece el calvo otra vez? Ándale. No lo sé. Tendremos que acabar con él de nuevo. ¡Que se va a matar al guardia! ¿Qué hace el calvo? ¿Qué va a morir? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero qué? ¿Va a morir por ahí la zona? Pero ese tipo no para de gastar Robux absurdamente. Vale, vamos a poner guardia a Dagar. ¡Pégale! ¡Corre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espera, espera. Cuidado, Nacho. ¡No te mueras! Pero aquí debemos de pelear nosotros o matar a los guardias. No lo entiendo. La verdad que yo tampoco lo entiendo, Nacho. A lo mejor tenemos que pelear entre nosotros. ¡Pégale! ¡Pégale al guardia! ¡Pégale al guardia! ¡Vamos, Dagar! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Uh! Le queda muy poca vida. Espera, ya solo quedan esos dos guardias. ¡Sí, hay que matar a los guardias y luego nos pegaremos entre nosotros, culo, Dagar! ¡No te salgas! ¡Hace mucho daño estar fuera, Nacho! ¡Es muy duro! Dagar, creo que ahora la pelea es entre tú y yo. Hay que pelear por ver quién va a ser el sobreviviente de los juegos del calamar. Nacho, pues lo voy a hacer yo. Yo me llevaré el premio. ¡Lo seré yo! ¡Aquí ya no somos amigos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, no, oh, no! ¡La traición! ¡Oh, sí! ¡Te he dado súper duro! ¡Te traicionaré! ¡Yo me ganaré el premio! ¡Estos juegos son míos! ¡Vamos! Espera, ¿he ganado? ¿Te he matado? ¿He ganado los juegos del calamar? ¡Sí! ¡Congratulation! ¡Sí! ¡He ganado los juegos del calamar! Dagar, estábamos matando a los guardias y teníamos que matarnos entre nosotros. No puede ser. Oh, lo siento por traicionarte, pero es que así era el juego. Solo podía sobrevivir uno. Bien jugado. Bueno, más aventuras de Nacho y Dagar. Deja tu like y suscríbete. Ahora mismo tienes en pantalla los mejores vídeos del canal, así que voy a verlos todos, todos, todos. Gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. ¡Adiós!